Yo perdí Hace mucho esta espada de filo superior acompañó al samurai legendario Pero contigo como su maestro, apuesto que esta katana no podría ser más feliz Oye, ¿no te pareció escuchar algo? No lo entendí bien Quiero saber, ¿qué es lo que pasó? Muy simple, verás, parece que su pelea ya terminó Es la primera vez que veo algo así en mis dos vidas Ese samurai solo usó una pequeña parte de su fuerza cuando peleó contra mí Me costó una derrota a este cuerpo, no merezco tenerlo por más tiempo, ¡soy una vergüenza! Y es gracias a esa vergüenza Que eres un espadachín en cuerpo y alma Me habría gustado conocerte en vida Me llevaré tu katana Pero dejemos la pelea entre los dos Son de aire, el país de bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!